Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 2, ya me pongo en marcha porque madre mía, hemos estado ahí grabando bastante, hemos encontrado al presidente por cierto, a ver toda la movida que ha pasado, aquí como se pone el panorama, lo podéis ver en el capítulo anterior, como siempre seguramente lo dejo por ahí alguna anotación y la descripción, que es lo que tengo por costumbre, y vale, vamos a proceder pues a nuestra misión, a ver, creo que tengo que pillar el ascensor, ahí, dale, dale Raiden a tope, A ver si llega Ok, vamos allá, me da a mi que vamos a tener que remojarnos un poco Shell 2, core, B1, filtration, chamber, no, lo ponen en hapo también, menos en español, te lo ponen en todos los idiomas Bueno, a ver Por aquí ya he estado yo, cuando vine a por los misiles Nikita, la verdad A ver como se da el panorama, esperemos que bien, ¿no? A ver ¿Por dónde tenemos que ir? Menos mal que tengo de lo mal el radar sólito, aunque creáis que no, servirá seguramente, porque imaginaos si no lo tengo activado Por aquí bajo el agua, ya no se abren las puertas ni nada, vamos a coger aire, mejor, ahí está, llamadita, a ver que me cuentan ya Raiden, ¿me lees? Este es Otakon, ¿qué es tu situación? Llamado y miserable, este lugar está flotado, el agua que ha sido pumpado está pouring into the building I see Listen, there's something I have to tell you about E.E. Don't worry about her, I'll get her out She's afraid of water What? Yeah When she was six years old, she almost drowned with my father in our swimming pool She can't swim? Well, yes and no We used to swim a lot together when we were kids In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned When the accident happened, I was in my room I learned later that E.E. was calling me for help She didn't doubt for a minute that I'd be there You could see the pool from my room But I didn't realize at the time that she needed my help What were you doing? I... I was... So Emma survived the ordeal? Yeah, but my father didn't So you blamed yourself and left your family? No E.E. seems to believe that was the case The fact is, I betrayed her And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England In her letter, she mentioned that E.E. couldn't swim anymore That she refused to even wear a bathing suit Damn, if she still can't swim, we're in trouble Level B1 in the core is pretty much flooded Look, maybe you can help her overcome the trauma You want me to help her get over it? It's still gonna take some time to repair the cam-off Sorry, kid Emma's rescue is up to you Thanks An underwater mission Well, this is a first Look, I'll see what I can do I suggest that you drum the map of the building into your head Because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out I'm counting on you, Raiden I covered most of the core when I had to take out the C4s If there's anything you need to ask me Call me on the codec I'll do that Vaya tela, lo que me suelten ahora Que no sabe nadar Que tiene pánico al agua Me cago en la hostia, tío Madre mía En fin, vamos a seguir buscando Ya sabéis, todos que encontré a la hermana de Otacon Cogemos más aire Y esta parte, por ejemplo, no lo recuerdo ahora tampoco De cuando lo jugué en su día Ya os digo que He dicho muchas veces Pues eso, que Que claro, hace mucho que lo jugué el juego En su día, en PS2 Fue, de hecho El primer juego que tuve yo de PS2 Porque ahora PS2 no la tuve salida, ni mucho menos Pero fue el primer juego que jugué yo propio, ¿vale? Yo la tuve en la consola Y en su día me habían dejado el juego este del Prince of Persia Juegazo que me encantó, por cierto Y luego, a pocos días Quizás semana o así Me había ido a comprar una memory card Porque no tenía memory card El Prince of Persia me lo pasé sin memory card Podéis flipar, ¿sí? Jugaba, se iba la partida Como es normal Y al final, pues de tanto serlo de morio Una viciada descomunal Me lo acabé Y luego nada Fui a pillarme una memory card Y vi también este juego Yo Metal Gear en su día No había podido jugar al 1 completo Pero me había llamado mucha intención Y lo poco que había jugado me había gustado Y entonces decidí coger Y pillarme también este juego El Metal Gear 2 Y lo recuerdo Como si fuera Me encantó el juego este, la verdad Me llevé la sorpresa del personaje No sabía nada No estaba tan informado Por cierto, que no me ahogue No estaba muy informado Del personaje con el que jugabas y tal Pero bueno El juego me gustó, oye Para primer juego del catálogo que tuve Creo que no está mal, ¿no? Metal Gear Yo creo que está bien Y a ver Estoy dudando por donde es Estoy aquí dando vueltas Sin rumbo exacto La verdad No sé a donde tendré que ir Estoy más perdido Que yo que sé el qué Bueno, todo es ir mirando Poco a poco Supongo Sin despistarse De... Oh, que me lío Despistarse Del oxígeno Que me queda A ver Sigo rebuscando Pues Por ahí no Que es la salida A ver Hostia tío Es que no tengo ni idea A ver La leche A ver si encuentro Donde es Estoy mirando A ver si Esto Este Está mirando Las tarjetas Estas llaves A ver si es que tengo que tener alguna equipada Pero no sé Si se abrirán Al estar esto inundado No tengo ni idea La verdad Siendo sincero A ver Por aquí ya veo que nada Nada de nada A ver Por esta otra zona Y aquí ya he estado Pero bueno Voy a revisarlo igualmente Por si acaso Vale, nada Por si acaso Hay que revisarlo No voy a hacer que sea ahí Y lo haya pasado de largo Y Aunque sé que estuve antes ya Pero bueno Voy a ir mirándolo todo bien Va Porque voy a estar más tiempo aquí Que otra cosa Dejamos un poco de oxígeno Sube Ahí Vale Ya he pillado oxígeno Voy a seguir por estos pasillos Y a ver que me puedo encontrar Aquí es Sí Donde está la mina esa Por aquí no Por aquí hay que ir con mucho cuidado Uff Vale Me ha cruzado aquí Y no hay nada Encima Joder Vale Pues hay nada Me meto para acá Hostia Que no palme ahora Oxígeno Necesito oxígeno Uff Esta es la cosa jodida Corre Raiden Encima minas aquí también Vale, vale Agua Hostia Agua así Aire Agua bastante La verdad Aquí no sé si me metió antes Puertas para abrir Anda ¿Puedo? No me deja No me deja No La mierda No A ver esta de aquí Voy a pillar un poco de oxígeno Primero Ahí está A ver esta Si se puede Ah esta sí Vale, vale Debe ser por aquí Pues A ver que pasa Bueno Ya sabéis por qué está inundado ¿No? Aquí fue donde explotó la bomba Donde estaba el Steelman Este hombre Que nos enseñó a desactivar bombas Era ese Ahí lo hemos visto Y joder ¿Esto qué es un laberinto ahora O qué cojones es? Madre mía Se ha encontrado Que el cuerpo del pobre hombre ahí A ver Que no me pierda yo ahora Por aquí la hostia A ver Stinger Bullet Por 10 Hostia ¿Y aquí? Vale Balas para el franco Creo, ¿no? PSG Joder, chaval Qué lío Aquí está todo hecho una mierda Sinceramente Venga, va Que llegamos a otra puerta de estas Supongo que es por aquí Dale, dale Venga Ahí Ahora que tenemos que seguir Raiden A ver si salgo ya de la zona esta de agua A la hostia Porque, joder La narración Estoy a tope Así que Me parece A ver Sí Si no usaba una narración Y la pillaba No se puede abrir Me cago en la leche Vale Veo unas escaleras por aquí Hacia arriba Pongo que será por aquí Pues vamos Allá va Y además de nivel 4 Aquí tengo la tarjeta yo No hace falta tener equipada Por lo visto Eso está bien A ver que Que nos sale aquí Still tickin', ¿eh? Unfortunately Hell had no vacancies I thought so Human muscles Are quite elegant They speak out clearly What a person's next move will be They even tell me Which way a gun Is going to be pointed Before the trigger is pulled But your muscles They're different This should be fun Well worth the wait You knew I was coming You've become a nuisance I can't let you interfere With Arsenal gear The girl is just ahead She is of no use to us now But she served us well As the live bait For the big catch Crazy Ivan Sometimes speaks the truth Emma's alive? She was Some time ago But the flooding Has become quite serious I wouldn't be surprised If she's a mermaid now What? Did you really think Killing the president Would prevent a nuclear strike? Think again I didn't do it Arsenal is still armed With a purified hydrogen bomb Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb This weapon is capable Of heavy hydrogen nuclear fusion Using lasers and magnetics To generate heat insulated compression It was a top secret project Initiated by the current president And Solidus has no idea Of its existence The clean thermonuclear bomb Is at an experimental stage And is handled differently Specifically It becomes launch capable When Arsenal is activated A nuclear threat still exists Six months ago We lost everything we believed in We were abandoned To take the fall in their cover up We were labeled as killers Responsible for the mass murder Of civilians As well as our own allies And the public Believed every word Turning a deaf ear To whatever we had to say To the contrary Our only goal Is to wipe them From the face of the earth And destroy this world Of deceit They have created Along with them You're insane Insane? We might be the only ones Telling the truth Final check for activating Arsenal has been completed All Arsenal personnel Report to your stations Well, it sounds like Arsenal's ready to go Into operation Damn it! You're still hoping That the girl can install That virus you're carrying around Aren't you? You know It's a shame You're not going to be around Long enough to hand her the program That isn't sea water You know It's a byproduct of the microbes Contained in the pool Buoyancy is practically non-existent Thanks to the high oxygen content Once you walk in You don't come up Take a good look at your grave I'm not going up Show me what you have Well, enfrentamiento Voy a guardar ahora Por si acaso, gente Venga, va Espabila Jack? Si, Jack Guardo Venga, dale, dale, dale Vamos a tener un enfrentamiento Con el vampiro Este, cabrón Vale Ya está Ok Sobre si No te preocupes Vale Partida guardadita Y voy a amar a este A ver si me da algún consejo Claro Bueno, anda Me nos da una piedra, ¿no? Dicen Vamos a tirar de armamento Un poco más grande M4 Venga, va M4 Vale, además hay balas por aquí Ahí, cabrón Se mete bajo el agua, ¿eh? ¿Dónde está? Tío, tío No se habrá metido El cabrón este Ahí Vale Joputa Uh, ¿qué hace? Tirar cuchillos Lo mínimo Lo mínimo no, vamos Bueno Ya no sé ni lo que digo Trae se ha tirado al agua A ver Si le No es que A ver ¿Qué pasa si disparo al agua? Ah, dios Cabrón Bueno, le ha afectado Aunque no mucho tampoco Joder, ¿se pone así en rojo que es intocable o qué? Vale, balas A ver No me voy a tirar el agua A ver si me tira el agua No sé si me puede tirar o no M3rda, que me atascas, cabrón Con tus cuchillos de los huevos A ver Si lo pillo Ya salió otra vez Ahí está Cabrón Para Joder Ah Ahí está Muere, cabrón Todavía me queda Todavía me queda mucho Por disparar aquí Me parece a mí Todavía me queda Sí, señor Joder No lo veo, tío Ahora Por ahí anda Ah, pero se me va Vale, bien, bien Ahora dónde va Y él va ahí con sus andares Creo que este personaje Según habían contado en su día Está inspirado en En Joaquín Cortés El bailador es este español Está inspirado en él No sé si sabíais el dato ese Pues Ya lo sabéis El bump este Cabrón A ver si lo pillo Por arriba Debe estar Poder No A ver si lo cazo Bien No le he quitado ni la mitad Todavía Joder A ver si lo consigo Ahí está Bien, bien Le he dado, le he dado Le he dado ahí bajo el agua No me acordaba De este enfrentamiento Con este Por cierto Aquí Venga, vale Bien, venga Poco a poco Vale, ya nada Vale, ya nada Voy a poner vendas Para que Parara el sangrado Aunque bueno Cuando necesite usar una ración Todavía tengo otra Por ahí para coger Hostia Uy, uy, uy Que se ha saltado Para acá Cacho cabrón Está empezando a salir jefes Cada vez más En su día Nos enfrentemos ahí A A Fatman Uy Nos salió Fortuna Aunque bueno Ese era un combate perdido El Harrier De hace poco Bueno Ahora van Poco a poco Van saliendo Los que quedarán Seguramente Capullo Bien, bien Vale Ya me ha Se me ha usado Una ración ya Venga A ver si va esto Más rápido Hostia Estamos igual de vida Bueno Ahora ya no Me acaba de dar El cabrón Ahí ¿Dónde estás? Al agua Que se fue otra vez Bien, bien, bien Venga Muy buena Esta Muy buena Uy, uy, uy Que se ha puesto Todo loco Por cierto Me había quedado Sin munición de M4 Pero bueno Tenemos aquí la K Está bien Por eso Tener dos Rifles de asalto Venga va No queda mucho ya Dios Uff Me está arriesgando A que me dé Para intentar Darle yo a él luego Encima fallo Pues así no voy a hacer nada Me han dado Otra edu a las de M4 Voy a usarla Que me iba bien con ella Tengo ahí En la recámara La K Venga, no le queda nada Vamos, vamos, vamos ¿Puedes parar un poco? ¿Cómo hace equilibrios, no? Te voy a llevar al circo Joder Venga, nada Este ya es mío Joder 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 Uff Cabrón Para ya Hostia Bien Si señor Joder Uff Menos mal El bump de los huevos Joder 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en casa! ¡Puedo asegurar que debes la reunión de familia! ¡Ah... ¿Y qué pasa? Muchos años han pasado entre E.E. y yo. ¡Pero deberías verla, ¿verdad? No tengo la fe de verla. Podemos hablar sobre esto más tarde. Rydan, me parece que deberías pasar. ¡Emma está en la sala del norte, ¿verdad? ¡Estoy en ella! Vale, vamos a guardar la partida. Aquí está. Y bueno, lo típico que siempre hago cuando guardo la partida Sí, guardaré y sabéis, si hay una charla os dejo con ella Y nada, me despido un saludo a todos, espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en los próximos vídeos del canal Hasta la próxima, adiós No, 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 no No, 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 no No, 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 no Rose I'm sorry, I just wanted to apologize, that's all Talk to you later